Hola a todos, soy Tremon y aquí estamos en Pokémon Shodown, un combate doble de Overdose Bueno, pues mi equipo, como veis ahí es un Galate, un Levki, Winsicott, Charizard, Talonflame y Landrusterian Y bueno, las últimas veces que jugué con este equipo, que hace tiempo que no jugué con este equipo, me funcionaron bastante bien Espero que ahora que estoy trabando, me funcione bien también, porque yo tengo la suerte de cuando trabo, me funciona mal, esa es mi genial suerte Y bueno, antes de comenzar a buscar combate, a ver si llegamos a los 15 likes, que sería genial Y allá vamos, a Look for a Battle, supongo que lo encontrará bastante rápido, puesto que es Overdose Y venga, allá vamos, a ver, like ya, Gami95, a por ti vamos, a ver si aparecen los Pokémon ya, porque estoy aquí en Battle, pero no aparece Que no, eh, que no, que no, que no aparece, jeje, joder Ah, vale, 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 a ver, primero tiene todo Shiny, es lo primero, se nota Eh, Ferrazor, Gardevoir, eh, ahí tenemos también a un, eh, Azumarill, Tlefki, Volcarona y Magnezo Bueno, a ver que me sale, que, bueno, lo primero, la base sería Galate y Winsicott A ver, eh, lo primero sería sacar esos dos, a ver que sale, si sale bien, espero que sí Y bueno, ahora que lo veo, creo que lo acabo de cagar en este equipo bastante En llevar un Charizard, y lo en Plain, y en la industria, viendo que son los tres voladores Y también el Winsicott también volador, pero bueno, Winsicott es Winsicott, jeje, Winsicott es distinto, ya está A ver, like ya, Gami95, a por ti vamos, vamos a derrotarte, o no, porque estoy viendo una derrota Estoy viendo un palidón, no, un mega palidón es lo que me estoy viendo, jeje A ver, que me hace A ver, aquí la base Bueno, más que la base, sería El Atlabe, sería Charizard y Taylor Play Con los murinos de fuego, vale, Azumarill, que me va a hacer Belly Doom seguramente Y Tlefki, que me va a poner barreras Seguramente se ponga a poner barreras Y ahora es Agua, Agua Ada A ver, eh, voy a hacer Zen Hit Bat Bueno, eh, Cabezado Zen Contra este Azumarill Y, eh, la estrategia genial Winsicott se va a poner a hacer paliza Contra el Galeid Justiciero Y le va a subir, eh, le va a cuatriplicar el ataque Me cago en todo, no fastidies Vale, paliza, vale Eh, ataque, doble Doble, triple Bueno, bueno, se va a poner por cuatro prácticamente Por un 30% quizás Vale, bueno, se lo ponen 3 con 5 Y toma, muere Azumarill Jeje, también tiene la, eh, la vida esfera Este Galeid Por lo que la jugada me acaba de ser perfecta Me acaba de ser perfecta esa de paliza Vale, pues ahora solo me queda Ponerme a A este Winsicott Eh, y hacer ya El Tailwind de este El Tailwind, ¿cómo se llama? Bueno, voy a, eh, este Voy a hacerle Eh, puño hielo A este Perrozan Porque no tengo ganas de bajarme Las defesas ya con Close Command No tengo ganas Y puño hielo Puño hielo A este Perrozan Y a ver si el viento afín A ver si va bien el viento afín Espera Sí, venga El viento afín Con Winsicott Vale, perfecto No me paraíso Oh, vale 60% Le hemos cagado Lo estoy viendo Lo estoy viendo venir No lo debí tocar No, ya ha muerto Mi Winsicott No fastidies Girobola Vale El caso es que ahora voy a sacar A Charizard Este Charizard Tiene la Charizard Dita ahí Soy más rápido Que todos vosotros Voy a hacer Eh, Hitwave Lo que viene a ser Onda Igna Y voy a matar A este Perro Y a este Tlefki Espero que Vaya gasito Y venga Voy a hacer Protección Quizás Sí, protección Eh, es que El caso es que Ya lo va a matar de uno Así que ¿Qué más dará? Venga, protección Venga, por hacer algo ya Ya, por hacer algo Poco más Porque este Winsicott No ataca No ataca Es para ayudar Protección Vale Y bueno, 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 bueno Bueno, bueno Lightestream Vale Este Tlefki ¡Wow! La Tlefki no me ha bajado con nada Vale, el caso es que ya Me he empezado a poner barreras Y eso no me gusta un pelote Mira ese cara A ese Magneton Quizás O con su momento Tipo Eléctrico A ver Pues debía hacer Eh Vita Palizón Contra este Tlefki ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! Podría haber matado Este Tlefki Pero no quise Quise hacer protección ¡Qué tonto soy! ¡De verdad! O sea, que también este El Tlefki también puede ser Eh, Braxster Sí, un promista También puede serlo Vale A ver ¿Qué más es el Lighting? Venga, voy a poner el temporizador Porque si no No acabamos A ver A ver A ver Volcarona Vale Saca Volcarona Eh, voy a seguir con Onda Ignea Sí, Onda Ignea Y... Este Tlefki Venga, voy a hacer Es que el Tlefki Estoy viendo Que se va a poner a hacer otro Es que no sé Qué va más rápido entonces Eh, si tenemos los dos Braxster El promista Qué va más rápido Venga, voy a hacer otra vez Este Tlefki Para que no meta ninguna barrera más Espero que no haga más Nada más Porque creo que iría ¿Ves? Ahí está reflejo Bueno, en fin Nada, nada Vale, este Tlefki muere Este Volcarona Bueno, lo dejamos ahí Con 15% Si no fuera Oh, bueno Bueno, Fire Blast No me interesa este Winsicott Ya muere, muere Ahora viene el Tlefki Ahora viene Tlefki Mi Tlefki Jejejeje Yo también tenía unas llaves aquí Jejeje A poner barrera Osta, 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 osta Un, un, un... Un Gardevoir Venga, voy a hacer Onda Ignea Ya matamos a este Volcarona Y quizás hago... Full Play Quizás haciendo un Full Play Eh, un juego sucio Este Gardevoir Bueno, a ver Lo primero Gardevoir Es especial Por lo que voy a hacer Aquí en Light and Screen Sí, ¿no? Pantalla Luz Sí, Pantalla Luz Eh, voy a estar leyendo Porque no me acuerdo Si era Pantalla Luz Sí, Pantalla Luz Pantalla Luz De la que protege más De ataques especiales Así que, Pantalla Luz Eh, Heat Wave Matamos a este Volcarona A ver, Cuartel Oh, no, falla Buah, vale Hyper Voice Vale Resisto ese Hyper Voice Bueno, tampoco me quita mucho Me quito bastante, bastante poco Vale, ya se me fue El Vientafin Y Magneson Vale, Magneson Voy a hacerte otra O sea, Onda Igna Y quizás un Juego sucio Aquí con El Trevky A este Gardevoir Venga, venga Voy a hacer juego sucio A Gardevoir Al Mena Gardevoir Que es ahora Que con su vestidito Vale, que Magneson Casi lo matamos Le dejamos con un poquito Lo quemamos Y ese Gardevoir Bueno, lo quitamos 40 Pero, wow Charizard muere Bueno, casi muere Casi, casi, casi Mueve Bueno, ya le Vale, Charizard muere No pasa nada Hemos ganado este combate Este combate está ganado Nada más que decir Este combate está ganado Vale Ahora simplemente sería Coger a este Es que estos dos son Choice Banders Y los dos son rápidos Son bien rápidos Me voy a coger a este Tail of Plane Y ahora voy a hacer Pajaro osado A este Gardevoir Y este Magneson ya muere Por la quemadura que tiene Ya muere Ya no hay nada más que hacer Ya voy a hacer Ya, ya, ya Ya no hay nada más que hacer Hemos ganado Oh, no Bueno, hemos ganado Ya está Vale, y ha atacado Las dos veces a este La hemos cagado Vale Quizás no hemos ganado Bueno, sí, sí Hemos ganado Hemos ganado No, no, no No digo nada Hemos ganado Ya está No, no, no No replicamos nada Vale Bajamos el ataque A Gardevoir Que no interesa Que sea especial No cofa a este Gardevoir Y juego sucio mismo Espera, no El Hiper Voice Me da miedo, eh El Hiper Voice El mozarrón Quizás Vale No, nada, nada Lo matamos Chao, Gardevoir Muere Y bueno, pues GG Y acabo el vídeo Que no quiero que se alarguen Un combate es suficiente Para un vídeo Bueno, también llevamos Prácticamente ya 8 minutos Espero que os haya gustado Este combate con mi equipo Bueno, el Galeid Y Winsico Bueno, al final no funcionó tan bien Que mataron al Galeid En el Solo hizo un movimiento Y mataron al Galeid Nada, nada Bueno, bueno Al menos lo ha remediado Y bueno, espero que os haya gustado El combate A ver si llegamos a la cifra De 15 likes Suscribiros Si no estáis suscritos Para perder Ningún vídeo mío Si comentadme Lo que queráis Seguidme en Twitter Que te doy un montón de millones Y también Si pudierais rellenar En la descripción Estaría encantadísima Y bueno, pues Eso es ahí Adiós a todos Chao